Vale, pues bueno, antes de nada, buenos días y bienvenidas y bienvenidos a esta tertulia por la nueva ruralidad en la que vamos a conversar acerca del vivir en el rural. Y bueno, quería daros sobre todo y en principio en primer lugar las gracias por vuestra asistencia y por reservarnos este espacio de una horita y media organizado desde Rural Citizen, que es un proyecto impulsado por la cooperativa por el bien común de B-Consulting, con el propósito de generar ecosistemas que permitan activar nuestros territorios rurales a través de la inteligencia colectiva y la colaboración de la comunidad. De esta forma, pues queremos tratar, intentaremos dar un poquito de luz y de claridad sobre la realidad del mundo rural, yendo más allá de clichés, de creencias limitantes y poniendo un especial foco en la vivienda, porque realmente es uno de los grandes retos vinculados a la vida en el pueblo o al entorno rural. Y todo ello, pues como nos caracteriza, desde una mirada propositiva hacia las oportunidades que brindan modelos alternativos para atraer talento, empleo y población, con ejemplos maravillosos como los que os traemos hoy, impulsados por Patricia de Anzico, que es la Asociación Nacional de Co-Leaving y Coworking, y además también tiene el Co-Leaving de Laguna de Villardón, Juan Carlos de Aldealista, Juan Barbet de Rural y Pablo de Reviviendo. Bueno, pues antes de nada, muchas gracias a los cuatro por compartir vuestras experiencias con la comunidad de Rural Citizen. Y ahora, pues que ya hemos hecho esta pequeña dinámica introductiva, quiero dar paso ya a Iván del Caz, que es socio cofundador de Rural Consulting y director de Rural Citizen, que es quien moderará esta interesantísima conversación en abismo, a la que, por supuesto, pues os animamos a todos y a todas a participar con vuestras apartaciones para hacerla aún más enriquecedora. Así que ahora sí, pues cuando quieras, Iván, podemos comenzar. Pues muchas gracias, Jess, y muchas gracias a todas y a todos y a todas las caras conocidas que veo por aquí, ¿no? Cuando estábamos montando lo que era esta tertulia, porque más que moderar, ya sabéis, y los que habéis estado en otras conversaciones y otros eventos en los que suelo estar, lo que me gusta es dialogar y conversar, y entonces desde ahí es un poco lo que vamos a hacer en este ratito que vamos a pasar puntos en esta mañana de noviembre, que en algunos sitios empieza a ser ya frío, y empezamos a tener ya en nuestros pueblos que poner las calefacciones, las chimeneas, que ya nos está tocando, ya lo estamos haciendo. Que eso es parte del vivir, ¿no? Una gran diferencia, como digo yo, es echar el leño a la calefacción en la casa, que muchas veces en las ciudades no la tienes, para poder calentar lo que es el hogar y lo que es la vivienda. Y ver un poquito también de qué significa o qué entendemos por vivir el rural y vivir en el rural, ¿no? Hoy, como bien comentaba ayer, creo que tenemos la oportunidad de, y estoy seguro de ello más que creerlo, estoy seguro de ver cuatro visiones distintas de cómo se pueden abordar el vivir en el rural, ¿no? Tenemos la oportunidad, tanto de Patricia, de Pablo, de Juan Carlos y de Juan, de cuatro modelos que son muy complementarios, pero que también nos van a dar visiones distintas de cómo acercarte al mundo rural, de cómo vivir en un pueblo. Porque creo que también es importante, porque a veces se idealiza la mirada del mundo rural y se vincula mucho con esas vivencias o vida idílica. Y hoy queremos despejar también muchas cosas de esas, queremos despejar lo real y quiero que conversemos desde lo real, ¿no? Para prueba un botón. Estoy viendo a Javi Ruiz de Agalsa o a Juan de Rural, que llevan los dos unas buenas bufandas y en el caso de Juan, basta un gorrito, ¿no? Pues eso son realidades que encontramos en el mundo rural y de cómo vivimos, ¿no? O yo hoy, aquí en Cuartango, tengo que decir que me falla la calefacción, con lo cual estoy aproximadamente a 17 grados con vosotros haciendo desde aquí, desde Cuartango, lo que es esta tertulia o esta conversación que vamos a tener. Pero bueno, no me quiero enrollar más, porque vamos a empezar a conversar y hablar de vivir en y vivir en el rural. Y antes lo que quiero es que se presenten las protagonistas, los protagonistas con los que vamos a conversar. Y voy a empezar por Patricia. Ya nos ha comentado Jess, que es presidenta de Anzico y regenta Uncolibin en la una de Villardón. Pero prefiero que te presentes tú, Patricia, y nos cuentes un poquito qué es Anzico, sobre todo. Hola a todos. Pues primero, un placer estar aquí con todos vosotros. Y nada, pues yo me vine al rural hace 14 años a hacer un alojamiento turístico normal y corriente, a dedicarme al turismo. Y viendo cómo iba la despoblación en mi pueblo y en mi provincia, que soy de Zamora, que iba a pasos agigantados, pues vi la oportunidad de montar el alojamiento, de reinventarme un poquito y hacerlo Colibin turístico. Y desde ahí, pues empecé a moverlo a nivel Castilla y León. Hice la asociación a nivel de Castilla y León. Y al final, pues cuando nos cerraron en el 2020 y empecé a darle más visibilidad a nivel nacional, pues decidimos hacer la asociación a nivel nacional. Y ahora estamos a ver si conseguimos crear la red de Colibin turístico. Yo siempre os digo que yo trabajo el turístico. Hay varios tipos de Colibin. Yo es el turístico el que trabajo. Y la queremos hacer a nivel nacional. Tenemos un equipazo tremendo. Hemos hecho una propuesta fenómena para Experiencias Turismo España. Y estamos a la espera de contestación, que sería fabuloso para situarnos. A ver si adelantamos a los portugueses, que nos están adelantando por la derecha en este tema, en el tema del workation. Y a ver si conseguimos que España sea número uno para que la gente venga a vivir a nuestros pueblos, a probarlos, por lo menos. Pues muchas gracias, Patricia. Y como bien os indicaba Jess, podéis ir poniendo todas las preguntas y las opciones en el chat. Ya empiezan algunas, que a lo largo del recorrido iremos hablando, de temas de qué es un colibin turístico o un apartamento turístico o qué es un cohousing, porque hablamos de cohousing, de colibins, de miles de cosas. Pero bueno, ahora tiempo de ir conversando e ir viendo. Bienvenido y mil gracias, Juan, por la aventura que has tenido para poderse conectar y poder llegar desde el recorrido rural que has hecho ya esta madrugada. Así que mil gracias por el esfuerzo y por conectar con nosotros. Y cuéntanos un poquito qué es rural, ¿no? Para mí es un placer. Lo comentaba Iván porque me he levantado ya a las 5 de la mañana que tenía que ir desde Barcelona, que estaba en este momento, a Luesia, que es un pueblo que está en las 5 villas, que es el pueblo de mi abuelo. Estamos buscando formas de fomentar el teletrabajo en esta comarca. Y es que es curioso que esté hoy aquí en Luesia porque para mí es donde empezó este último capítulo que se llama Rural, con dos Os, rural.co, y todo empezó porque yo, de hecho, que era nativo de Bilbao, pues hubo un momento que Bilbao se me quedó pequeño, ¿no? Imaginaos, el bocho. Y me fui a recorrer el mundo y teletrabajando, tenía la suerte. Y hubo un momento en el que venimos a entrar a mi abuela aquí, a este pueblo, para que dormiera con mi abuelo el resto de la posteridad. Y fue maravilloso porque sentimos un calor que no habíamos sentido, ¿no? Tras esa tristeza que veníamos en pura celebración. Y yo aquí soy el impostor porque yo he sido urbanita la mayor parte de mi vida. De hecho, confieso que no me mudaría al rural al 100% del tiempo. Necesito ambos mundos. Y lo bonito es que ahora el mundo ofrece oportunidad de poder compartir tu vida en diferentes espacios. De hecho, mi pareja es de Tailandia, de Bangkok, de una de las ciudades más locas que pueda haber. Y al final lo que hacemos en rural es aliarnos con pueblos en áreas despobladas, normalmente de menos de 500 habitantes, para acoger a gente teletrabajadora. Y eso lo hacemos en diferentes formatos, en diferentes espacios. Hemos trabajado en cuatro regiones distintas y lo que hacemos es desde nosotros hacer este tipo de experiencias de teletrabajo o incluso off-sites o retiros corporativos a también dar un servicio de acompañar a pueblos para ver cuáles son los medios que tienen y qué necesitan para poder atraer a este perfil de gente y qué tipo de perfil quieren atraer. Porque al final el mundo del teletrabajo es diverso, ¿no? La siguiente. Y justo me han dejado desde aquí en la biblioteca venir hoy y entonces hace un poquito de fresquiviris. Así que, pero bueno, con este calorcito de la llamada se lleva francamente bien y con esta compañía. Mil gracias, Juan. Y nada de impostor. Yo soy de Madrid, ¿eh? Yo también soy... Viví en Madrid, viví en Barcelona. Lo único en sí, llevo 20 años viviendo en el rural, ¿no? Y la verdad es que yo sí que no lo voy a cambiar. Sí, sí estoy de acuerdo contigo, Juan, y luego hablaremos y conversaremos, que tampoco hay que elegir. Que hoy en día, y yo creo que esa visión tuya que nos vas a traer es buenísima, de que esto también es convivir entre lo urbano y lo rural y también es una cuestión de nuevos diálogos, de tú a tú, de iguales, entre lo urbano y lo rural y no de diferencias, ¿no? Pero vamos a continuar conociendo a algunas personas de los contertulios. Vamos a irnos a Juan Carlos, de Aldealista, para que nos cuente un poquito lo que es el Tinder del mundo rural, podríamos decir, si me lo permites, Juan Carlos. Buenos días, buenos días a todos y nada, yo al final ya escuchando a Juan también me voy a calificar de impostor, ¿no? De impostor rural porque, bueno, Aldealista también nace aquí, ¿no? Nace en la aldea en la que estoy ahora mismo, concretamente estoy, mira, en una cuadra restaurada que era de mis abuelos, una aldea que cuando me cogió, a mí me cogió el estado de alarma, me cogió la pandemia, me cogió hace casi cuatro años, vine un poquito antes, mis padres siempre venían en marzo, en la aldea de mis abuelos, ellos también, mi padre también era una aldea muy cercana y realmente, claro, estaba cerrada, estaba cerrada, yo nací en Suiza, yo soy hijo de la despoblación, mis padres fueron emigrantes de aquí de Galicia que se fueron a Suiza a finales de los 50, luego, pues nada, vivo 20 años en Barcelona, 10 en Marguil, pero también impostor total, luego bastantes años en Panamá, Costa Rica, y de ahí en Noruega que ya llevaba seis años hasta que me cogió esta alarma y mi abuela con cientos de dos fallece en pandemia y me dice, ¿no? Neno, en gallego, estos pueblos no pueden desaparecer, ¿no? Haz algo por ellos y deja de dar voletas por el mundo, ¿no? Así que, bueno, realmente es el propósito que tenemos al de Alista al final es en Galicia un ecosistema digitalizador que lo que le da es visibilidad a todos los pueblos que realmente para nosotros son invisibles, por lo tanto, hay que hacerlos visibles porque son municipios rurales, aldeas, que están también muy desconectadas y que lo que hemos hecho, bueno, hay una parte que es la aplicación, que es el juego, que es lo que realmente la prensa dice, el Tinder de los pueblos, que aparecen, pues bueno, aparecen fotos y el algoritmo en relación a los gustos paisajísticos, culturales, gastronómicos, pues su IPO derecha, su IPO izquierda, hasta que hago match, en el momento que hago match, dice, Iván, hay un pueblo que se ha enamorado de ti, y Iván a ir donde cliquea y ve qué pueblo es, y en ese pueblo pues te aparece el perfil de dónde puedes ir, cuándo son fiestas, dónde puedes comer, dónde puedes comprar, dónde puedes dormir, es decir, digitalizamos y le damos la visibilidad a esos municipios que realmente son invisibles y que hay que hacerlos visibles para qué, pues para que se vayan enamorando, para que realmente haya esa primera cita digital, como quien dice, que luego te atrevas a venir, te atrevas a venir pues de una forma a lo mejor turística, que a lo mejor luego pues oye, ves una opción para teletrabajar, como dice Juan también, que tengas un espacio que es el que realmente yo encontré aquí, cuando yo llegué dije, pues a ver, he estado viviendo en muchas partes del mundo, pero realmente hoy estoy aquí, si mañana tengo que estar en Madrid, estoy en Madrid, y si pasado tengo que estar en Nueva York, estoy en Nueva York, pero tengo muy claro también, Iván, como dices tú, de que yo ya me quedo en mi aldea, ¿no? Me quedo ya en mi aldea, que hoy somos siete, éramos cero cuando llegué, hemos ido, bueno, creciendo, tenemos las casas ya el 75% restauradas en esta aldea, por tanto, de esa manera sí tengo claro que el estar aquí pues también es compartir espacio con el mundo, ¿no? Donde realmente necesita estar mañana o pasado mañana y que creo que hay que quitarle ese cliché de que estar en el rural es también estar aislado, va a depender un poquito de lo que tú tengas que hacer y quieras hacer, ¿no? Por tanto, soy de los que creo que siempre hay un pueblo que se quiere enamorar de ti que está ahí queriendo hacer match contigo y de esa manera, bueno, poco a poco tienes que ir viendo si es tu espacio o no es tu espacio porque eso creo que es una parte muy personal y hay que ser muy realista de lo que representa vivir, ¿no? En el rural y vivir el rural, ¿no? Muchísimas gracias, Juan Carlos, yo creo que has dado una mirada muy clara y esa dicotomía que también es por donde voy a a conversar o vamos a empezar un poquito a conversar, ¿no? De que al final es una elección, ¿no? También que tenemos que tomar y que a lo mejor no es para todo el mundo, lógicamente, lo que es el vivir en un pueblo, ¿eh? Y cada uno tiene que tener su elección y elegir, ¿no? Pues vamos a conocer ahora a Pablo, Pablo del proyecto Reviviendo. Quizás a lo mejor es de los proyectos que menos conocéis porque es un proyecto que no lleva mucho tiempo, pero es un proyecto que va como un cohete, un cohete en la forma de mirar lo que es el mundo de la vivienda y el mundo de la problemática o del reto que tenemos de la vivienda en el mundo rural desde una mirada que a mí me encanta porque también desde Rural Citizen es algo que nos gusta muchísimo que es desde la participación, desde el hablar, desde el conversar, desde el que nos escuchemos, en el que veamos y reconozcamos los retos y los problemas que podemos tener en un pueblo o de viviendas y entre todas y todos busquemos soluciones. Eso es una nueva manera de abordar la problemática que da las viviendas en el mundo rural. Lo he explicado también un poquito, pero él nos lo va a explicar mucho mejor y mil gracias por estar, Pablo y felicidades por los premios que vais consiguiendo según os vais presentando a cosas. Muchas gracias, muchas gracias. En las últimas veces que hemos coincidido yo ya te he visto recibir dos. Sí, 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 la verdad muy contentos en ese sentido pero sobre todo por la inyección de energía que lo sabrán muchas de las personas que están aquí cuando estás empezando algo. Es una montaña rusa y viene muy bien un reconocimiento externo porque a veces estás tan metido en lo que estás haciendo que no sabes si vas bien, si te estás yendo por las ramas y nos ha metido mucha energía. Bueno, yo soy Pablo de Reviviendo que junto con Cecilia que no ha podido venir esta mañana pero si no estaría porque estamos los dos en el proyecto formamos Reviviendo. Reviviendo nace hace dos años ahora más o menos nace en Logroño que es donde yo coincidí con ella trabajando en un departamento de innovación. Ella en un perfil de innovación centrado en las personas en sociología y yo más técnico en el medio ambiente. Bueno, hablando, surge hablando porque yo quería vivir en un pueblo yo soy de Calahorra de La Rioja y ella es un pueblito de aquí de Teruel que es donde estoy ahora y planteando esta idea de que me quería ir a vivir a un pueblo y ella diciéndome que ella conoce y sabe lo que es la vida en el pueblo mucho mejor que yo que me puedo unir al grupo de los impostores en parte pero bueno, estoy ahora en Teruel pues me comentó que había una barrera había una barrera y había una barrera emocional en las casas en por qué no se abrían las viviendas porque no podía ser que no hubiera vivienda ya que hay casas vacías pero a mansalva en todos los pueblos pero hay algo ya no tan técnico ya no tan económico que no abre las puertas de las casas de los pueblos y son solo lo comento por encima pero muchos problemas emocionales de arriñas entre propietarios o apegos a la vivienda en la que ha vivido tu familia y no puedes desprenderte de ella que es normal que tengas ese arraigo bueno, temas más emocionales y sociales así que decidimos estudiar y comenzar una investigación para ver de qué forma podríamos romper esas barreras que evitan que las casas se abran y así es como nace reviviendo y bueno y ahora hemos ido avanzando y ya lo iremos comentando supongo en algún momento pero bueno ese es nuestro enfoque y nuestras gafas con las que vemos los problemas de la vivienda en el medio rural pues mil gracias Pablo por acompañarnos en esta conversación y bueno ya vais viendo ¿no? vais viendo cuatro miradas distintas de cómo se puede abordar el mundo rural desde lo emocional como nos hablaba Pablo desde nuevos conceptos como el co-living desde el teletrabajo que yo a Juan siempre lo relaciono mucho con la idea de ven a probarlo y luego ya tú decidirás y verás ¿no? o desde Juan Carlos ¿no? desde esa unión también entre entre cosas que nos unen con el propio pueblo ¿no? de buscar ese pueblo ideal ese lugar ideal donde donde poder vivir ¿no? quería empezar por ahí por vivir y Juan está entre un lado y el otro quizás Patricia Pablo y Juan Carlos estáis más desde el mundo rural pero a nivel personal y quería que me dierais una respuesta personal ¿qué significa para vosotros vivir el rural? ¿qué significa Patricia para ti vivir el rural? para mi calidad de vida desde luego o sea yo estoy aquí que no necesito nada más y lo que decimos ahora mismo puedes llegar a cualquier ciudad yo estoy a media hora de Zamora si quiero una ciudad a una hora de Salamanca de León de Valladolid o sea que conectada estoy fenomenal no se puede comparar el mundo rural de 1950 que abandonaron nuestros abuelos con el de ahora o sea para mí es un abuelo de vida totalmente para ti Juan Carlos que oye enhorabuena porque eso no lo sabía que habéis rehabilitado las casas en la aldea y que llegaste y ya sois siete pues eso sí que es un proyectazo también el que una aldea el conseguir que llegue gente para vivir ¿qué es para ti? sí la verdad es que es muy gratificante pues porque bueno cuando ves es un lugar que es una aldea dentro de las 59 que tiene este municipio en que muchas casas tradicionales de pierga de madera de pizzerra las ves que se están cayendo ¿no? a mí realmente es lo que más bueno desesperante y rabia impotencia me genera el coger y circular por estas aldeas gallegas que realmente hay un patrimonio bueno diría que más que urbanístico fantástico pero que no se ha hecho ¿no? que no se ha hecho nada al respecto y bueno fue uno de los primeros puntos que dijimos vamos a rehabilitar espacios en que al final únicamente pues te tengo que limpiar la pierga encintar poner pizarra que son materiales autóctonos de aquí y a la vez también la madera por tanto madera de castiñeiro mi aldea es castiñeiro por tanto hay madera de castaño hay mucho mucho recurso natural en que para mí vivir el rural es conectar conectar con 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 un territorio que es el de el de el de mis anfestos el el que tengo aquí vecinas pues Pilar falleció con 106 que realmente pues también el mismo propósito te lo pone diciendo jolín todo esto tenemos que hacer algo porque las generaciones anteriores como decíamos no han podido hacerlo o no se ha sabido hacer y ese lazo emocional que indica Pablo que estoy totalmente de acuerdo con él pues lógicamente hay que romperlo y para mí vivir el rural es eso romper esas barreras conectar con mi territorio y a la vez compartir un espacio que algunas veces yo tengo aquí mi alcalde que dice que es como como vivir en una urbanización efectivamente la gente en las ciudades tiene que alejarse algunas veces estar a las afueras de grandes ciudades de grandes urbes tener esa urbanización y claro yo aquí para mí es justo algunas veces el estar desconectado es estar conectado porque salir y como indicaba también Patricia si tengo que si tengo que moverme pues hoy los pueblos están comunicados están comunicados independientemente de todas las mejoras que hay que realizar y que es un trabajo que claramente no es factible el continuar en las ciudades con ese clima diría social urbanístico y de precios por tanto aquí a la vez que me permite estar conectado y disfrutar a la vez me genera también un bueno una responsabilidad de ese tipo de viviendas que son fantásticas y que son susceptibles de estar ocupadas pues esas ganas como indicaba Pablo de buscar soluciones de buscar soluciones que creo que es uno de los problemas más graves y más profundos que tiene que afrontar el rural de ahí que felicito iniciativas como la de Reviviendo porque a mí es lo que más me ronda en la cabeza es eso el darle una segunda oportunidad a esas casas darle una segunda oportunidad porque son casas que encima han vivido etapas de situaciones que no fueron sencillas y cuando ves cómo están construidas dices jolín todo el amor que se les ha dado y cómo vas a renunciar realmente a este tipo de viviendas o que se estén luego a las afueras de los pueblos construyendo nuevas no hay derecho no hay derecho de que eso se haga eso no se puede permitir y como te indicaba lo primero que quise comenzar era con mi aldea con mi aldea que realmente hoy también invita a que el resto de aldeas pues vean que es factible que es factible que se pueda hacer y que no es un tema solamente de coste es de hacer las cosas porque por muchas ponencias que hagamos o jornadas yo soy de los que creo que las cosas hay que hacerlas y con ese tema de prueba-error pero tenemos únicamente que ponerlo en marcha totalmente de acuerdo estoy contigo también con esto último que comentabas de hacer y hacer vamos a seguir esta ronda de que entendéis vosotros de vivir el rural pero también os invito en todo momento en que esto no sea una dirección de yo contra los cuatro o yo conversando con los cuatro sino que entre vosotros también si en algún momento Pablo, Juan, Patricia Juan Carlos quien queráis escucháis a la otra persona decir alguna cosa y dices pues estoy de acuerdo no estoy de acuerdo ojo añadiría lo que acaba de comentar Juan yo estoy de acuerdo y añadiría lo que acaba de decir Juan que me gusta mucho yo estoy aprendiendo yo estoy aprendiendo de todo tanto del proyecto como de la vida en los pueblos y las idiosincrasias y la cultura lo estoy aprendiendo y me encanta que tiene su lado malo y tiene su lado bueno pero me encanta la comunidad que se crea el apoyo que se genera que quiero decir que yo he vivido en León he vivido en Lima yo no conocía a mis vecinos igual ni nos saludábamos y a mí esa cercanía esa comunidad que se puede crear como digo para bien o para mal en los pueblos pero luego se apoyan y se ayudan tanto en recursos materiales desde prestar aperos a espacios a ir todos juntos a recoger la leña a mí me parece que se crea una comunidad y se le da un sentido y unos valores a lo que es el vivir que no se puede o es complicado o es más difícil o tienes que romper más barreras para ello que en la ciudad que no quiero crear una dicotomía no es mejor el pueblo o mejor la ciudad para nada pero yo valoro y destaco y creo que es más sencillo llegar a ello y para mí es muy valioso ese aspecto en los pueblos en base a lo que decía Juan y para mí vivir en lo rural también es una alternativa una alternativa a todo lo que ahora mismo el sistema casi que te direcciona y te lleva a la corriente a vivir de una determinada forma en todos los aspectos en lo social en lo económico ligado a la vivienda en lo laboral y es una alternativa y que gracias a proyectos como el del otro Juan te van haciendo puentes te van haciendo puentes para que puedas tener todo lo que quieras cada uno tiene sus necesidades hagas lo que hagas vivas donde vivas y para mí es una alternativa para el que lo quiera yo no tengo por qué creerlo todo el mundo pero es una alternativa que yo sí Sí, Juan que creo que querías comentar Sí Hay sumar con lo que con lo que está compartiendo y casi lo resumiría en una frase en una palabra que sería la parte de humanizar humanizar con sus puntos fuertes y débiles yo también estuve viviendo en San Francisco que varios años y puede ser el culmen de la innovación del emprendimiento y tal y yo sentía que esa ciudad no me hacía ser mejor persona y en cambio sí que siento que muchos de los pueblos diría la mayoría sí me ayuda a serlo y eso ligado con lo que comenta Pablo y Juan Carlos yo casi lo resumiría en dos factores que intervienen uno es que en la ciudad es muy fácil escapar si no te cae bien alguien o si no conectas con algo cambias y quizás no vuelves a toparte con esa persona esa situación ese espacio y en cambio en el pueblo pues te guste o no vas a tener que estar forzado a convivir con esa persona probablemente para el resto de tu vida o siguientes generaciones entonces ahí yo creo que sí que te acercarte a las relaciones desde un punto de vista de más largo plazo creo que te ayuda a ser aún más empático y al punto dos a entender esa interdependencia que yo creo que antiguamente como había diferentes oficios siempre necesitabas de ese oficio bien sea el bueno el electricista o el fontanero ahora parece que estamos en una sociedad que nos nos invita ganamos más y somos más autónomos y más independientes y eso es a veces lo que tiende la ciudad una transaccionabilidad de las cosas y el saber que vas a tener al panadero que vas a tener que depender un poquito esa interdependencia que hace poner más cuidado y eso me gusta el comentario que había en el chat de la parte de cuidado de María José a su madre que al final ese cariño hace que permeen las personas y que vaya construyendo ese tejido social que yo creo es a mí lo que más me aporta de lejos el mundo rural si en ese vivir que compartimos y de lo que vamos hablando de esa calidad de vida que nos hablaba Patricia o de la comunidad o del conectar que nos decía Juan Carlos o de esta visión que nos traías tú también Juan y esa mirada de humanizar para mí hay una cuestión que a veces es compleja y no sé cómo veis vosotros para abordarla que va en relación con la comunidad muchos de los que estamos comentando he vivido en San Francisco he vivido en no sé dónde he vivido de tal 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 si no eres del pueblo pueblo y tú llegas a un pueblo hay dos comunidades está la comunidad receptora los que ya viven en el pueblo y aquellos que llegan entonces a veces se llega con miradas más urbanitas o con miradas más de negocios tradicionales de business en el seguido de tal desde el pueblo a veces es receloso en aquellos que vienen desde fuera me gustaría que me comentaréis cómo lo habéis vivido y cómo podemos afrontar esto desde las dos miradas desde los que ya están y desde los que llegan abierto a quien queráis el que queráis para abrir esta conversación este tema siempre va a haber en nación el pueblo y el de fuera o sea date cuenta de que yo la casa donde estoy es la casa de mis antepasados o sea yo soy descendiente del pueblo pero nunca seré del pueblo o sea es así y hay que hay que adaptarse a las circunstancias pero es que es muy gracioso porque o sea al lado del pueblo hay un pueblo abandonado que que la gente se vino hace muchos años a este pueblo y al de al lado y siguen siendo los de Otero o sea que yo creo que es algo que tenemos que convivir con ello o sea los que son de aquí son de aquí ocho apellidos villarrinos y los que no pues pues te tienes que ir adaptando a a ellos pero vamos que que al final la gente cuando viene yo creo que que el salir el el relacionarte y demás pues te van adoptando como digo yo pero pero siempre vas a ser de fuera Pablo vosotros que estáis empezando a trabajar procesos participativos y estamos hablando desde más desde lo emocional tenemos que educar o hay que abrir un poco la educación a la gente que ya está en el pueblo para que aprenda a acoger es un tema que hay que aprender a acoger no sé si la palabra es aprender es que sí estoy de acuerdo con lo que con lo que acaba de decir Patricia de que como que es verdad que yo lo que estoy aprendiendo es que siempre si alguien es de fuera va a ser el de fuera pero pero influye mucho si vas si la persona que llega va a sumar y me refiero a sumar a no intentar imponer su forma de vida algo que ya tiene su forma de vida a no intentar modificar costumbres o criticar cosas que ya sean que ya sean arraigado a ese lugar y el cómo llegas es también un reflejo de cómo te reciben aunque seas el de fuera es muy distinto ser el de fuera y ser uno más a ser el de fuera y ser el que no se relaciona con nadie si se tiene que educar pues a lo mejor sí también creo que va cambiando poco a poco porque es distinto cuando tenemos una conversación con una persona bastante más mayor que hasta yo hablando con ella por supuesto soy una persona exógena que me va a mirar con recelo a ya los hijos personas ya de 50 años que ya empiezan a heredar esas casas o más jóvenes todavía que ya se lo toman con una mentalidad mucho más abierta y lo foráneo sí que puede que siga siendo lo foráneo no lo sé pero cada vez más abrigado yo creo pero no sé si es educacional o educacional quizás sí en el sentido de ir pasándolo de generación en generación quizás sí sí yo creo que hay una parte o se puede ver y aquí me gustaría escuchar a Juan Carlos y a Juan desde la doble mirada porque digo también porque Juan también es como llegado y yo creo que también es una parte de aprendizaje o al menos saber es lo que acabas de comentar Pablo de que nos acojan pero es que tengo que dar yo yo suelo hablar de la pelota en el frontón si lanzo la pelota con suavidad pues me volverá con suavidad si la lanzo fuerte me volverá fuerte con lo cual también tenemos que tener una apertura de mirada la gente que llega desde fuera o que llega al pueblo Juan Absolutamente y ahí me encanta lo que dices de la pelota a veces nosotros lo comparamos con un pastel que a veces hay una mentalidad y es comprensible el mundo rural de forma sistemática ha ido perdiendo relevancia se ha ido aprovechando no ha habido una relación de igual a igual con el mundo urbano a la hora de tomar decisiones a la hora de legislar a la hora de una serie de cosas entonces ahí sí que a veces predomina una mentalidad de escasez que me encanta la pregunta también que lanzaba en este caso Fuen es decir que claro va siendo que eso va perdiendo va perdiendo y ves que el pastel se va decreciendo y creo que lo importante es claro si vienes de fuera a tratar de quitar de ese pastel y te vean como competencia o resulta que vienes a ampliar el pastel otra es otro pastel otra es otra cosa entonces sí que la experiencia propia ha sido de y la pregunta original que lanzabas es la gente hay que enseñarle a la gente a coger creo que la gente creo que tenemos que aprender más de la ciudad que del mundo rural a coger sí es verdad con un con un asterisco y hay un asterisco que sería más esa parte a lo mejor de necesidades básicas o de infraestructura por ejemplo el tema de si alguien viene urbanita en lo que hemos un contraste que nos ha pasado es que la gente necesita una temperatura superior a la que a lo mejor la gente de los pueblos necesita en casa entonces hay una serie o las necesidades de internet sin eso tú no puedes estar y se te ponen en jaque tu trabajo y el poder quedarte entonces sé que hay ciertos factores que hay que ayudar al pueblo a ser consciente de que esto es necesario para tener unas necesidades cubiertas básicas y que sin eso va a ser muy complicado que estas personas estén a gusto pero después y son cosas muy concretas son el A B y C y después ya yo creo que el pueblo suelen ser maestros en acoger en hacerte sentir en casa y si hay que ir los que vamos a escuchar más que a hablar y entonces porque ahí se nota el contraste quien va a enseñar a lo que decía Pablo quien va a enseñar algo o cree que va a la persona que va a impregnarse de ello y hemos visto cosas maravillosas en cuestión de un par de semanas gente que no habla ni el idioma y ya son consideradas del pueblo se han volcado porque han estado tocando en Semana Santa y se han hecho sangre y entonces ya y han cantado la Virgen del Pilar y ves como la gente cuando ve que sus tradiciones y su cultura es apreciada y encima por gente que no tiene nada que ver con ellas eso es pura fusión pura fusión y sí en esa línea de lo que comentas a mí por ejemplo me gusta mucho hablar de que cuando entras en una comunidad o en un pueblo o cuando entras tal entra de la de la disposición siempre de dar no de esperar entonces yo creo que para mí es algo que lo veo fundamental desde ambas partes desde los que viven en el pueblo y desde los que llegan una predisposición siempre a dar a ofrecer a abrirte y a no esperar nada yo creo que eso es clave pero unido a todo esto y unido un poco a la pregunta que comentaba por ejemplo de Fuen de cómo reforzamos el orgullo a aquellos que eligieron quedarse en el pueblo Juan Carlos lógicamente tú tienes muchos pueblos dentro de la lista pero claro cómo hacéis o cómo veis para dar respuesta a esto porque creo que se ha perdido mucho orgullo en los pueblos a veces también no hay derrotismo hay pesimismo sí a ver y va a correlacionar un poco con lo que estabais hablando ese proceso de aprendizaje a la hora de acoger yo creo que es mucho más sencillo integrarse fíjate cómo lo veo integrarse hoy si llegas de fuera en un pueblo pequeño que integrarte en una gran ciudad respecto a lo que es la comunidad pero claro un poco también lo que anticipaba y comentaba también Juan tiene que haber ese magnetismo que tienes que estar dando cosas para mí muy importante es lo de empoderar también yo siempre por A o por B me he sentido de fuera en todos los sitios en los que he estado porque yo nazco en Suiza al final no dejo de ser un inmigrante allí llego a una ciudad como Barcelona luego me tengo que integrar en Madrid luego me tengo que integrar en Panamá y luego me tengo que integrar en Noruega y luego aquí siempre se me ha conocido porque he venaneado siempre he venido más tiempo menos tiempo pero va un poco en la línea que dices tú cuando uno comienza a hablar con sus amigos de verano que están aquí de gente mayor que lleva toda la vida que hay una serviduría enorme y tú vienes también con temas que quieres cambiar más que hablar hay que hacerlos entonces yo he visto que el empoderamiento ha venido haciendo las cosas porque no se creían yo recuerdo cuando crejimos el primer coche eléctrico compartido es decir que ellos mismos bueno la verdad es que ver el brillo en los ojos de chavales jóvenes en que se subían al coche eléctrico y que el municipio de toda Galicia era el primero pues claro ahí es donde se comienzan a empoderar me ha pasado lo mismo con un deporte que hay aquí bueno un deporte un juego que es la Villarra de los palos en que juega la gente de 80 años con los de 15 entonces bueno había un pequeño gallinero derruido y les dije mira esto va a ser el futuro museo internacional de la Villarra entonces claro yo te vengo un poco diciendo a ver Juan Carlos ¿cómo va a ser esto un museo internacional? entonces cuando lo haces realmente ahí ellos mismos les estás empoderando porque se están creyendo que efectivamente es factible y ojo lo hemos hecho contando con ellos ¿por qué? porque han sido los que nos han ayudado a la hora de limpiar la perga de encintar de poner madera porque hay gente con unas capacidades enormes que hay que escucharle ahora también te tiene que estar viendo en esa reciprocidad de que tenemos que ir de la mano por tanto ir de la mano aquí para mí es más fácil que llegar ahora mismo no sé a cualquier ciudad de España llegar ahora mismo a Sevilla e integrarme en el espacio en un barrio de Sevilla si llego de fuera porque va a ser una comunidad también en que sí a lo mejor llegaré al bar desayunaré compartiré pero aquí las miradas sí que están mucho más dirigidas ¿por qué? porque siempre son los mismos por tanto un poco lo que se ha hablado antes aquí no puedes escapar quiere decir que las relaciones humanas que tienes que desarrollar tienen que ser también en ese apartado dependiendo lo que tú quieras aportar pero no es algo de imponer porque si no sería muy estúpido sobre todo ellos que conocen los que han estado aquí las reglas del juego y las reglas del juego en general son muy derrotistas pero es trabajo también como en cualquier grupo como en cualquier compañía en cualquier organización de motivar y motivar es solamente puedes también exigir cosas si eres capaz de estar acompañando y demostrando que se pueden hacer para mí esa es la clave en ese tipo de integración porque también hay muchas ganas de dar ese calor nosotros el ejemplo tenemos por ejemplo con los refugiados de Ucrania somos un municipio en que bueno pues lógicamente no podemos ofrecer los mismos servicios que otros de alrededor aquí en comercio hay un bar hay una farmacia y un supermercado y sin embargo ha sido un éxito la integración de niños y adultos ucranianos aquí en el municipio es decir que hoy hablan el idioma están trabajando y forman parte también ahora el que sean ucranianos y que sean de fuera bien correcto como yo también mis vecinos y mis amigos también saben que soy de fuera independientemente que estoy aquí es decir que tampoco veo el que te califiquen de fuera como algo negativo al revés ellos mismos lo que sí bueno yo creo que es una respuesta muy buena acoge muy bien acoge muy bien el que puedas aportar pero insisto otra vez haciendo cambios y que se vean porque lo que molesta mucho y a mí personalmente también es que cuando es septiembre te digan durante verano todo lo que se puede hacer en el rural y no hacemos es decir eso es muy sencillo eso es como cuando yo analizo cualquier otro modelo de negocio y le digo a ese responsable todo lo que podría hacer pero entre decirlo y hacerlo hay una distancia muy importante y yo creo que insisto las cosas se tienen que ver y se tienen que tocar tiene que haber un impacto real y en esa parte de impacto real y también de lo que estabas comentando y hemos empezado a comentar un poco es esa parte de orgullo o de valorar lo que tenemos en los pueblos estaba leyendo ahora por ejemplo a María Cristina también que comentaba yo creo que a veces en los pueblos lo que tienen es curiosidad por entender por qué hemos elegido el pueblo preguntas de ¿y por qué te gusta este sitio? ¿por qué lo has elegido? como la gente en Madrid no te pregunta ¿por qué te has venido a Madrid? ¿por qué lo has elegido? es decir ¿hace falta que todavía construyamos más un discurso de valorar lo que tenemos en nuestros pueblos? yo creo que sí yo creo que todavía hace falta nosotros por ejemplo lo vimos mucho en poner en valor el patrimonio que tiene el pueblo las calles las viviendas la historia que hay detrás el patrimonio inmaterial que yo creo que sí que es necesario ponerlo más en valor porque son tantos años dejando atrás a los pueblos el estigma de si te vas del pueblo si vuelves al pueblo es porque te ha ido mal porque si no ¿quién va a volver al pueblo? el estigma de para que te vaya bien en la vida te tienes que ir del pueblo y te tienes que ir a la ciudad a estudiar o buscarte un trabajo fuera entonces yo creo que todavía se arrastra un poco eso creo entonces sí que creo que hay que ponerlo más en valor y cosas así proyectos así lo van poniendo en valor que te pregunten en los pueblos ¿por qué quieres venir aquí? eso ya es ponerlo en valor que se lo esté preguntando es mucho quizás antes también había una conversación no me acuerdo de quién era y perdona pero se hablaba también de poner en valor todo el patrimonio y de todos esos edificios ociosos que hay en los pueblos y desde ahí quizás hay que hacer una labor desde la parte ya sea de lo privado pero también desde la parte pública para entender que el patrimonio cultural los patrimonios de edificios que hay incluso la legislación que tenemos a nivel de vivienda que es una legislación muy vinculada a lo urbano y no adaptada a lo rural puede ser un empuje para entender el mundo rural para ponernos en valor en el mundo rural yo creo que desde luego yo creo que desde luego mi respuesta es un sí rotundo que poner en valor una casa que tendrá su historia porque cada casa de cada pueblo tiene su historia que conocen esas personas y que les ligan a su cultura mantenerla preservarla destacarla reconocerla yo creo que yo creo que sí yo estoy totalmente también con Pablo es rotundo rotundo porque a ver nosotros el único propósito y en lo que generamos ayuda es en darle visibilidad damos visibilidad al patrimonio paisajístico al cultural al gastronómico y ahora estamos trabajando mucho en el don de vivir y te digo realmente cuando vienen visitas públicas y privadas en una aldea que no es la aldea más bonita del mundo pero sin embargo sí la hemos hecho bonita porque porque la hemos cuidado y la hemos restaurado entonces eso permite hacerles ver qué patrimonio hay detrás entonces para mí es lógicamente bueno de fuerza mayor y obligatorio el que en ningún momento hubiera ninguna traba para restaurar o ponerle valor a lo que es ese patrimonio que tienen los pueblos que es una seña de identidad con una bueno para mí es la ventaja competitiva que hay respecto a producto en sí que es como yo para mí cada pueblo tiene una etiqueta tiene una identidad que es la que hay que reforzar y hay que generarle ese valor diferencial ¿para qué? para que se lo crea aquí es un ayuntamiento recuerdo que cuando llegué me decían que aquí no hay ninguna historia aquí no hay historia entonces cuando comenzamos a investigar pues este juego era del siglo XIII y está documentado desde las cánticas de Santa María y hoy los chavales lo tienen digitalizado en ese gallinero que está restaurado y dicen ¡buah! si se juegan muchas partes si fue el origen del béisbol entonces se lo he documentado hemos hecho lo mismo con una espada que estaba invisible que es de hace tres mil años la Excalibur gallega es decir ese tipo de cosas que sepan que nosotros estamos de paso yo voy a durar 50 años 60, 80, 90 o 100 pero da igual aquí tenemos sepulcros celtas enterrados de hace tres mil quiere decir que tenemos lógicamente que darle ese valor y para mí uno de los puntos y estoy ahí con Pablo es la vivienda la vivienda porque es que son construcciones que realmente es alucinante como están esas vigas de madera que han pasado años y años a la intemperie esa pierga que cualquiera que levante un muro de pierna va a saber el trabajo que había detrás entonces ¿cómo vas a dejar caer eso? eso no se puede permitir ¿no? Juan de Rural quería entrar ahí porque no sé si sabéis solo nos queda media hora llevamos una hora hablando ya o sea y quería entrar más en el tema de vivienda luego voy a dar unos minutos porque he visto alguna mano de Jorge de Jesús en algún momento para que también quien quiera que pueda intervenir un momento quería preguntarte porque sé que tú has recorrido pueblos por España sobre todo cuando empezabas con el proyecto de Rural y me gustaría que comentaras cuáles son las necesidades básicas que se busca para la gente que quiere teletrabajar para la gente que quiere probar que dice oye yo no sé seguirme de la ciudad pero quiero irme dos meses tres o quiero saber qué es esto del rural ¿cuáles son los mínimos que piden ese tipo de personas? Buena pregunta y muy de acuerdo con todo lo que comentaban los compis de hecho lo que vas a cambiar de tema justo comparto en el chat una iniciativa que hicimos de cocreación con la comunidad local con emprendedoras europeas sobre el reto de la vivienda rural y creo lo importante a la hora de diseñar este tipo de soluciones es poner a estas personas las que conocen bien todos esos retos en el centro y que vean que tiene valor que tienen ideas que puede hacer también recuperar esa proactividad esa iniciativa y la verdad que esto funcionó muy bien porque la gente local se sentía vista se sentía importante se sentía con ideas y eso al final si estás en un entorno es como un jardín si estás en un terreno fértil que te ayuda a esa generación de ideas y a seguirlas o estás en un entorno en el que eso no va a salir eso por un lado y por el otro lado a nivel de que necesita la gente teletrabajadora nosotros al final hemos hecho diferentes estudios y tenemos una pirámide nos da la pirámide de Maslow de las necesidades pues tenemos la pirámide del teletrabajador rural y cuáles son las diferentes cosas que tú necesitas para poder teletrabajar efectivamente y ahí obviamente en el nivel negativo está la parte del internet y no solo internet sino buen internet estamos hablando que haya una buena velocidad que haya cierta solidez en la conexión que haya ciertos parámetros pero eso es como lo que hay si no a lo mejor puede atraer residencias artísticas y otras cosas pero el teletrabajador pues obviamente no y no solo es eso internet razonable sino que sea bueno idealmente que haya fibra y después ya hay van las necesidades más físicas de tener un techo que ahí ya se mezcla un poquito más con la parte turística un sitio donde comer un sitio donde tener un techo y sería como esa parte más más básica y sí que hay distinguir que hay teletrabajadores digamos que si quieres ir con familia necesitas un colegio pero si quieres ir de forma independiente más nómada digital estás en un rango de 20-30 años ahí puedes irte a un pueblo perdido digamos de la mano de Dios y no necesitas ningún tipo de servicio pero entonces sobre ahí vas como construyendo y si es verdad que claro todos necesitan una vivienda el tema del restaurante y tal puede o incluso tienda puede ser estudiable pero vivienda es como el siguiente el paso en el escalafón y es ahí donde nos topamos con todos los retos que se comentan claro ya no solo es vivienda sino vivienda de alquiler entonces ahí el tema de alquiler ya es como pues otro salto mortal y donde lo bueno es que están habiendo un montón de iniciativas interesantes y la verdad que es que pueblo que digo una iniciativa que está generando fenomenal en pueblos es que los ayuntamientos que tienen medios oportunidades el poder remodelar esas casas y es que se si ponen un alquiler razonable es que se alquilan o sea y hay algunos que optan a hacer más estilo concursos para ver oye cuál es el pero pasa a ser aún más exquisito y elegir qué tipo de perfil o la primera persona que pasa por enfrente que también funciona pues es que no hay ningún o sea es uno de los grandes retos que hemos encontrado gracias Juan tenemos que ser creativos también en cómo abordar el tema de la vivienda y a lo mejor salirnos de paradigmas de compraventa o paradigmas a lo mejor solo de alquiler y me gustaría Patricia que al principio de la sesión ha salido también el tema es que nos acercaras y nos explicaras un poquito estos nuevos conceptos porque el mundo rural también se ha mirado desde lo típico que es un agroturismo o una vivienda turística para pasar un fin de semana o para pasar dos días pero se están introduciendo palabras como co-living como co-housing y me gustaría que nos acercaras estos conceptos que son más novedosos por si hay personas que todavía no conocen nuevas fórmulas de convivir claro bueno pues como os he dicho yo estoy trabajando el co-living turístico el co-living turístico es un alojamiento turístico que creo que alguien preguntó por ahí que había diferencia pero tiene un espacio específico de co-working ¿vale? el co-living inmobiliario que es el que están todas las ciudades poniéndose a boom con el co-living inmobiliario son alojamientos que se alquilan por periodos de tiempo no excesivamente largos y que tienen espacios compartidos y tienen espacio de co-working pero es más tema inmobiliario siempre hay por detrás una empresa potente que no lo alquila como un turismo no hay experiencias turísticas no se comparten los espacios con iniciativas más turísticas y demás y luego siempre está el de los colegas el de nos reunimos 20 compartimos una casa y hacemos un co-living ¿no? luego la diferencia con el co-housing es que el co-housing no tiene por qué tener un espacio de co-working o sea hay co-housing senior y co-housing para gente normal y corriente o sea que no necesita trabajar y yo lo que veo en el mundo rural es que este tipo de viviendas deberían de ser sociales tanto el co-living inmobiliario como el co-housing deberían de hacerse viviendas sociales con ayuda pública por supuesto y sería una forma de revitalizar los pueblos y que la gente pruebe con el alquiler porque es lo que estamos hablando o sea casas de compra están a unos precios que para un pueblo suelen ser caras o están hechas una mierda y te toca meterte una pasta allí entonces yo creo que la solución vuelve a estar por la vivienda social que hace años se hacían muchas viviendas sociales y ahora no se hace Sí también conceptos como la vivienda comunitaria creo que Pablo quería aportar alguna cosita también No pues que estoy de acuerdo con Patricio y matizar que no solo el co-housing el co-living sino que esas sean una de las muchas alternativas que no solo sea alquiler o compra y venta que hay muchas otras fórmulas jurídicas que es lo que hacemos en Rehidiendo después de verla con otros con otras gafas y ver los problemas que hay sociales emocionales planteamos y creemos que por ahí van los tiros para que esto se pueda resolver fórmulas distintas para acceder a la vivienda que no sea atarte a una hipoteca que tú que sabes si te va a gustar lo primero el pueblo luego la casa no puedes hacer eso una persona que se quiere ir a vivir a un pueblo no puedes ir a comprarse una vivienda y hacer frente en muchos casos a una reforma que te sube el precio a unas cantidades desorbitadas entonces creemos que se tiene que aplicar fórmulas jurídicas diferentes como el alquiler por reforma el uso compartido de la vivienda en la misma línea que hay muchas muchísimas alternativas que simplemente que crear comunidad que hablar como lo has empezado y van diciendo a mí me gusta el diálogo que la gente hable pues eso es que hablando se pueden buscar soluciones distintas a las aplicadas y solucionar un problema que no se está solucionando porque lo está saliendo de otra forma y creemos que ese es el camino en cuanto a la vivienda tenemos que dialogar o hablar desde esta línea que estáis comentando y también en el chat está saliendo un poco también la línea institucional porque estamos enfocándonos mucho en la conversación hacia los vecinos y vecinas hacia los que vivimos en los pueblos hacia los que llegan y demás pero ¿cómo podemos acercar estas nuevas miradas a las instituciones? os ocurrirá porque a mí me ocurre que te acercas a diputaciones te acercas a gobiernos y son bastante herméticos en nuevas fórmulas son reacios a arriesgar o ver otras opciones ¿no? ¿qué podemos plantearles? ¿cómo podemos acercarnos a las instituciones para que entiendan que existen nuevos modelos y soluciones para el tema de vivienda en el rural? yo creo que se lo tienes que dar medio hecho quiero decir no puede ser una idea etérea tienes que tienes que plantear una idea si puede ser hasta testeada mejor con posibles soluciones y posibles efectos e impactos porque porque es muy sí que también creemos que es difícil que se abran a nuevas ideas pero también creo que tristemente a lo mejor me equivoco pero que la respuesta y las soluciones tienen que nacer de los pueblos porque si nacen cuando nacen al revés no no está germinado desde el foco correcto y la intención muchas veces no es la misma pero bueno me he cambiado de tema eso es lo que creo sí 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 Juan Carlos creo que querías también comentar sobre este tema de cómo acercarnos a la institución sí 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 aparte yo soy los que creo que de cara a las instituciones tiene que haber pilotos tiene que haber un piloto muy claro como dice Pablo que le lleves el tema prácticamente hecho medido y el impacto que tiene y aparte de ahí poder escalarlo ese creo que es uno de los puntos en el que tenemos que trabajar más todos principalmente a mí me preocupa mucho más siempre cuando me dicen atraer a gente que venga bueno eso no lo veo tan dificultoso veo más dificultoso el que la oferta opaca porque es una oferta muy oscura inmobiliaria esa es la que primero hay que destapar en cada pueblo es decir ahí es donde creo que tenemos que trabajar mucho en realmente cada municipio saber qué opciones tiene de vender restaurar alquilar alquiler por reforma uso compartido co-living co-working co-aldea como queramos llamarle pero primero tiene que sacar a la luz si eran pueblos que había antes que es mil personas viviendo y hoy hay 500 a ver venga vamos a agitar el tema para qué solución es la que ponemos en marcha nosotros hemos hecho un piloto partiendo con un primero con un bando un bando en que permitiera a toda la gente herederos nietos de y los que están aquí pues que bueno que les permitiera realmente acudir al ayuntamiento y poder pues tener su tasación su gestión de herencia de forma gratuita también para poder de esa manera ver las opciones que luego tienen de ceder esa vivienda decir si quieren alquilarla si quieren venderla o quieren restaurarla pero teníamos que sacar a flote qué había realmente en esos dos mil y pico que ya no viven dónde están esas casas y tiene un primer fruto tiene un primer caso de éxito que permite que efectivamente han llegado formularios que oye pues gente que pensabas tú que no iba a hacer nada con esa vivienda cuando ha visto que es un servicio gratuito se ha interesado al respecto para mí el siguiente paso es el que quiere lógicamente hay que ayudarle a tener un escaparate tanto nacional como internacional de esa vivienda ¿por qué? porque si tú no te quieres hacer cargo yo creo que ahí la legislación sí que tiene que ser más dura porque cualquier día nos vamos a llevar cualquier susto de niños que luego están correteando cuando vienen en su temporada también estival y hay casas que se están cayendo al lado suyo por tanto claramente ahí hay una responsabilidad y los propios alcaldes la propia diputación la propia institución de comunidad han cerrado los ojos y han cerrado los ojos porque es un tema que no es fácil afrontar pero hay que hacerlo hay que hacerlo y nos toca a todos porque todos somos un poquito parte de la solución entonces yo creo que de cara a las instituciones sí que hay que hacer un piloto de un municipio de dos municipios de cinco municipios con fórmulas que permitan lógicamente escalar y que yo creo que por ejemplo reviviendo estoy con ellos también hay otro tipo de soluciones que claramente hay que hay que movilizar el alquiler por reforma a mí me parece genial y el alquiler por reforma no quiere decir que venga el manitas de turno que sea capaz de poder reformarla no habrá que también enseñar que están los oficios habrá que enseñar también a encintar pierga a poner madera habrá que hacer eso también que son hogares incluso algunas veces monoparentales de jóvenes de mujeres en que también quieren emprender y que aquí hay oye pajares que son auténticas suites que no necesitan tampoco un grado tan elevado de reforma y que no siempre tiene que ser esa grasa convencional no a lo mejor hay que buscar ese tipo de espacios dentro de las aldeas pero claro para eso yo creo que primero hay que sacar también a flote la oferta que hay que es dificultoso sacar la flote porque es una oferta muy opaca nosotros un poco de la misma forma que decimos que son pueblos invisibles y que hay que hacerlos visibles también es una propiedad muy invisible porque muchas veces no sabes a quién corresponde y el propio la propia institución pasa de puntillas es decir pasa de puntillas porque sí sí le han dado el recibo del IBI pero luego no sabemos quién está detrás y quién es el heredero por tanto yo creo que hace falta entrar con me refiero con el bisturí pero con un caso o unos casos pilotos para que permita escalar totalmente de demostrar y yo creo que tenemos que actuar como bien decíais yo creo que no hay que esperar sino hay que actuar hay bastantes comentarios en el chat Patricia te voy a pasar uno porque es una pregunta muy directa para ti que dice Patricia para crear un co-living las administraciones te han ayudado hay algo de ayuda por parte de la administración para montar este tipo de cosas yo tuve ayuda como alojamiento turístico sí de todas formas ahí hay grupos de acción local que cualquier proyecto de emprendimiento te van a ayudar con un 30% mínimo vale pero pero depende también del tipo de o sea el co-living como tal el turístico es un limbo o sea no estamos regulados ahora mismo es lo que estamos trabajando desde Ancico llegar a una regulación y que y que sea o sea que tenga unas normas y y que tenga pues eso una regulación legal ahora mismo estamos con licencias turísticas de todo tipo de casas rurales de hoteles rurales de pensiones de apartamentos turísticos y demás entonces ayudas si tú montas tu empresa cualquier grupo de acción local te va te va a ayudar bien voy a abrir el micro 15 minutos bueno queréis aportar algo Juan creo que querías aportar algo en esta línea comentario muy breve a tu pregunta que decías de las administraciones las administraciones no son creyentes no son believers son seguidores o sea la innovación pasa en la gente inquieta que está en el territorio como los compis como todos los que están ahí en terreno que está haciendo una conversación en el chat súper interesante y después ya con cierta validación ahí ya tocar las puertas nosotros también lo hemos visto como proyecto al principio estás loco todo el mundo eres loco ya empiezas a encontrar también tu tribu en la gran quedada y en otros sitios y ya bueno ahora ya resulta que la administración también pues empieza a curiosear y a interesarte y a invitarte algunas cosas entonces ahí hay un proceso que ojalá no fuera tan como decía también al principio Pablo tan o doloroso o tan que tenga alguna palmadita más o que te quiten algún obstáculo pero bueno así estamos y bueno yo sí que veo más cada vez mayor receptividad con ese tipo de últimas de convocatorias del reto demográfico como más aportura a otros modelos y más ruido entonces yo también soy optimista por naturaleza me ha encantado lo de que son seguidores me ha encantado y yo creo y esto puede sonar feo pero es mi opinión no digo de revivienda pero es mi opinión creo que hay que aprovechar este momento actual en el que desde Europa y desde España se está metiendo dinero a lo rural porque ahora lo rural está de moda pues bien pues que esté de moda pues aprovechémoslo y tiremos para adelante es que me lo parece que pase de la moda a la costumbre a la que sea así es decir que aprovechen los que queremos tirar con esto y luego ya cada uno que haga lo que quiera totalmente de acuerdo Iván yo estoy ahí con Pablo también y soy de los que creo que ojalá claro luego va a depender de la temporada de verano de la de invierno la de otoño y que esa moda seamos capaces de hacerla más que sostenible y que esté en todas las galerías internacionales y nacionales ¿por qué? pues la única forma y es también lo que quiere la gente del pueblo una cosa es una cosa ellos que luego no se cambien tanto las cosas ya ya pero ellos quieren esa sangre fresca ¿por qué? porque eso es revivir también ¿no? y ayuda muchísimo totalmente ¿no? he visto al principio que Jorge de Cero Paisaje había levantado la mano no sé si quería comentarnos algo hacer alguna pregunta directamente Jorge no si era referente hola a todos yo he entrado en esta sesión por inspiración que es lo que buscaba porque estoy necesito proyectos inspiradores muchísimas gracias vamos ha sido genial todo lo que he estado yendo y y ha entrado y cuando iba a entrar antes era porque para empezar lo que veo siempre cuando entro con vosotros es que del sur no hay nadie todos sois de Madrid para arriba yo estoy en Almería Granada Altiplano mi proyecto es Cero Paisajes ¿no? yo me vine de Madrid para crear bosques comestibles en Almería casi nada un proyectazo porque mi familia es de aquí de una aldea muy perdida de Almería y todo lo que estáis diciendo vamos me ha enchufado ganas porque ahora mismo tengo que invertir un capital en un proyecto y estoy entre rehabilitar una vivienda aquí debajo del Alcanzado en Almería también para un proyecto rural o en un en recuperar viviendas que es de lo que estamos nosotros hacemos viviendas autosuficientes es recuperarla con energía solar poner su huertecito pozo propio a ser posible y no tener que pagar ningún tipo de tributo a nadie y viendo cómo está el tema a nivel global lo que da ganas de irse ya para allá y perderse con lo cual me había ayudado a tomar una decisión y lo que iba a decir me alegro me alegro Jorge que haya sido motivante este rato porque ese es el empuje que buscamos o queremos también desde desde rural citizen y estoy convencido si me perdono Iván si me permite lo que iba a decir cuando me levanté la mano era que cuando llega yo al ser de Madrid pero mi abuelo era de esta aldea de aquí perdido y yo estaba entre dos mundos que al final cuando vas a un sitio lo que han dicho todos los compañeros y compañeras perfecto la curiosidad de dónde vienes por qué haces esto pero al final todo es positivo es decir la base es la humildad no llega ni es decir recepcionar escuchar a todo el mundo relacionarte con todo el mundo no participar activamente en ningún tipo ni de debate político ni de es totalmente dentro y crear y al final todo el mundo es verdad que necesita de gente como nosotros como vosotros porque hay que levantar las comunidades rurales y es lo que queda muchas gracias muchas gracias Jorge voy a voy a tirarme no sé si a lo mejor es un órdago o algo porque no sé todos los que estéis aquí pero voy a invitaros a todas y a todos los que estáis por debajo de Madrid que pongáis de donde estáis porque estoy convencido que no es todo del norte hacia Madrid aquí en esta os invito a ir escribiendo aquellos que estáis que no estáis que estáis de Madrid para abajo para que entendamos que también hay gente desde ahí creo que Jesús también había levantado la mano antes el compañero de Rural Cities en el que le conocéis de talento rural pues que queréis también comentar algo y luego le doy paso a Jurdes déjame poner la capa que se ve Jorge yo soy de más del sur yo soy tan del sur que soy casi del Ecuador mira este no que yo me quedo un poco con lo Juan Carlos que pensaba claro el pueblo hace match y pensamos cómo llegar y al final cuando tú haces match es que es como la vida misma o sea tú tienes que dar amor para recibir amor tú no vas a llegar a un sitio y haces match y dices aquí estoy yo quiéreme o sea no creo que está en las pequeñas cosas no en en muchas de mis actividades en Venezuela o en China pues con comunidad de pescadores los pescadores salen en la noche y tocan música y esas músicas me las aprendía y después de tres semanas cantar yo con ellos implicaba decir esta persona se interesa en China pues la gente no se abraza en el Caribe nos abrazamos pues yo no los abrazo porque el que tengo que entender soy yo el que está yendo allá no voy a llegar yo y decir yo soy venezolano aquí todo el mundo tiene que abrazarme ¿entiendes? entender el contexto cultural en el que está e interesarte e interesarte y escuchar como 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 que estás haciendo macho o sea tienes que dar amor para recibir amor entonces yo creo que cuando nos tenemos un poco esa aproximación y también sobre todo cuando hacemos proyectos y no llegamos con una intención de decir aquí tengo yo las soluciones y venga que los voy a reunir a ustedes para contarles qué es lo que tal sino tener un tema de escucha activa y proponer y estar receptivo a ideas y no juzgar qué sé yo yo llego a un sitio y me sirvieron perro en China y bueno no estoy de acuerdo pero pero que ya que está que no me voy a poner a jugar y decir que son esta gente que está haciendo esto o sea son diferencias culturales y y mientras lo veamos desde esa perspectiva sí creo que lo que uno cree políticamente no voy a decir partidistamente pero políticamente yo sí creo que eso lo defiendo yo en todos los espacios sin entrar aquí en demasiado debate pero que eso me quedo mucho con lo del match y creo que aproximarte a un pueblo es lo mismo que aproximarte a una relación porque es una relación que tienes con la gente gracias Jesús vamos a escuchar a Lourdes y luego hacemos una ronda final si os parece con los cuatro vale vamos a escuchar a Lourdes que ha levantado la mano si estás ahí Lourdes estás veo que no quita el micro entonces no sé no sé si si está o no bueno pues vamos a hacer esa ronda final veo que ya van apareciendo pueblos y van apareciendo sitios también desde desde Mala desde Cáceres y desde otros sitios que es maravilloso de hecho al principio había alguien que era de Buenos Aires que también ha escrito al principio con lo cual también es de aplaudir porque ese sí que también ha tenido que tener un madrugón como el de Juan de Rural para poderse conectar hoy con nosotros desde el otro lado del Atlántico quiero hacer una ronda final sobre un tema que ha salido al principio y conocer vuestra opinión y luego si queréis pues hacéis alguna frase de cierre sobre sobre el tema de vivienda que es para mí es lo voy a llamar así como mito o realidad que es los temas de movilidad muchas veces en el rural hablamos de que necesitamos lógicamente el coche para movernos para desplazarnos tenemos dificultades con lo que es incluir el transporte público quizás a lo mejor debemos de pensar también en otro tipo de movilidades como la movilidad compartida que ha comentado Juan Carlos etcétera etcétera pero también para mí hay un mito de distancias y tiempos en una ciudad grande hay gente que se desplaza hora y media de ida y hora y media de vuelta para llegar a su puesto de trabajo que tiene que desplazarse una hora o 45 minutos para llegar al hospital que tiene en la propia ciudad etcétera etcétera quizás hay mucho de concepto de tiempos y movilidad que tenemos en España e incluso en los pueblos porque en un Estados Unidos sin querer hacer ninguna comparativa porque además no me gusta a mí Estados Unidos ellos recorren 5 horas y se vuelven en el mismo día porque entienden que eso está cerca me gustaría conocer vuestro parecer en esto por ejemplo Patricia pues por eso he comentado antes las distancias que tengo yo a las grandes ciudades de aquí o sea yo he vivido en Gran Canaria y vivía en un pueblo y trabajaba en la ciudad y tardaba 45 minutos si no pillaba atascos con un estrés tremendo entonces yo creo que tardo menos que cualquier madrileño a ir a un hospital o sea lo tengo muy claro y a cualquier evento y demás y sin estrés porque además las autovías que tenemos por aquí son súper tranquilas entonces yo creo que sí que parece que 15 minutos en Madrid no son lo mismo que 15 minutos en un pueblo Pablo y que te veo con el micro abierto pues yo creo igual es que me voy mucho de temas pero yo creo que que depende de lo que cada persona que viva o va a vivir a un pueblo y es que me pongo mucho en el que va a vivir un pueblo quiere o necesita es decir si me voy a ir a vivir a tal pueblo pues voy a ver si me interesa a mí tener guarderías si me interesa tener supermercados si me interesa tener un cine cerca y en base a eso que mire que no lo tiene por qué tener en mi pueblo pero si lo sale daños le calculo mis distancias y ya me hago una idea porque es cierto que puedes comparar que te vas hasta dos horas de trabajo para ir y volver en Madrid en metro y es que en dos horas te vas de punta a punta a Teruel y bueno haces lo que te da la gana pero también es cierto que juegan otros factores como la incomunicación que pueda haber en invierno entonces yo creo que con que mires qué te interesa qué quieres y qué necesidades tienes el balance habiendo mirado eso siempre es mucho más positivo cuando te vas a ir a un pueblo para mí Juan de Rural hay poco que añadir lo que sí pondría como un disclaimer como otro asterisco y es que las distancias a veces no son el tiempo una cosa es que les avisamos a la gente teletrabajadora que vienes a lo mejor el coworking lo tienes a 50 pasos pero si te cruzas con Juani o con el señor Alberto o con tal puede ser esos 50 pasos una hora entonces empiece con tiempo de forma que puedas atender los asuntos que vayan pasando en esos 50 pasos la verdad es que es un bonito punto de vista porque y eso daría para otra tertulia lo que es la relatividad del tiempo del ritmo que vivimos también en el mundo rural y de las cosas importantes de la vida que también son esas conversaciones Juan Carlos si quieres comentar algo sobre el tema no no únicamente aparte lo has cerrado tú para mí es relativo es el tiempo relativo y no hay mucho más que generar en ese apartado algunas veces incluso también nos hacemos como ese tema de movilidad bueno yo lo he escuchado a una persona pues habrá que hacer que haya cosas que también vengan al pueblo es decir no siempre hay que moverse es que hay otras que pueden también venir al pueblo por tanto es muy relativo y en relación también a las necesidades personales y profesionales de cada uno como en la ciudad es lo mismo muy bien pues voy a hacer una ronda última y vais a tener que con una frase corta ¿qué le diríamos a aquellas personas que viven en la ciudad y están pensando o tienen un rum de venirse al mundo rural de vivir en un pueblo ¿qué le diríamos para animarle y para darle un punto de realidad lógicamente a esa persona y qué le diríamos a los que vivimos en los pueblos sobre todo a la gente que lleva toda la vida en el pueblo que hiciera lo primero cuando encontrara esa gente nueva que viene al pueblo también desde esa perspectiva de realidad ¿no? dos contestaciones una hacia la persona que vive en la ciudad y otra hacia esa comunidad receptora en dos líneas dos líneas cortitas venga ¿quién quiere empezar? no digo ningún nombre ¿quién le apetece para hacer el cierre? a mí me lo ha dejado muy fácil Jesús yo ya me quedo con lo de Jesús ¿no? con ese match para dar amor hay que recibir amor por tanto ya de esa forma yo creo que ese B2B es lo mejor ¿no? yo creo que es un tema muy humano y creo que todos tenemos que hacerlo de una forma bidireccional ¿no? y a partir de ahí que comiencen a que comiencen a explorar ¿no? y que hagan primero y digitalmente puedes conocer cosas y luego hay que llegar físicamente y puedes acabar teletrabajando como tenemos modelos con Rural puedes acabar como con un tema de co-living con opciones de Patricia y encima puedes revivir en ese pueblo con nuestro compañero ¿no? por tanto de esa forma con Pablo así que creo que hacer match ahora mismo pues tenemos que dar amor y recibir amor en ese apartado cada uno de nosotros gracias Juan Carlos ¿quién quiere continuar? yo les diría a la persona que va a vivir a un pueblo que va a probar que pruebe que pruebe que hay alternativas laborales y de vivienda y todo lo que la rodea para que pruebe que se están construyendo estas alternativas y que lo pueden hacer para probar y si no le convence no pasa nada y a las personas que están en el pueblo que también que prueben que prueben a recibir a la gente de una forma abierta y y con el mismo respecto con el que van a ser tratados ya gracias Juan por ahí que pruebas pruebes a cambiar de plato no pierdes nada y quizás te llevas una gran sorpresa y y y eso por los dos lados ¿no? esa diversidad es resiliencia es sostenibilidad y y y que nos lo pasamos mejor cuando cuando hay diferencia muchas gracias Juan y Patricia para cerrar el micro que lo tienes apagado justo ahora lo tenías apagado perdón que digo que me han quitado las palabras yo creo que que hay que venir a probar y que la gente pues pues que abra un poquito la la mente para para que cuando pongan los demás pues se se incluyan en el pueblo fenomenal y lo que tengo muy claro es que al al que le gusta el cemento y y la ciudad no va a querer nunca vivir en un pueblo y que es la gente que que realmente que tiene un amor por el patrimonio por la naturaleza y demás el que sí que se está perdiendo una buena oportunidad en el pueblo o sea no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco totalmente totalmente en lo que estáis diciendo si es verdad que hay una parte de dar hay una parte de amor hay una parte de valorar y de creérnoslo y de orgullo que también hemos hablado hoy y que hemos comentado y bueno el tiempo ya se nos va echando encima acaba de levantar 15 segundos María Cristina para estar yo el mensaje el mensaje que diría que sobre todo el que tiene el gusanillo como dice Patricia el que no tiene el gusanillo yo tengo una hermana totalmente urbanita que no viene de visita pero esto es como que quiere ser padre que es algo maravilloso pero nunca es como te lo han contado hay días que es maravilloso y hay días que es agotador luego al final de todo la recompensa creo que es maravillosa los que por lo menos somos padres pero no es como te lo han contado lo tienes que experimentar porque eso hay días que es maravilloso y otro día hay bendita la hora que si yo aquí a lo mejor apretaba un botón y venía la comida tailandesa a domicilio pero eso hay que experimentarlo esa es mi metáfora muchas gracias María Cristina también por participar y por el punto de vista porque la verdad es que yo también estoy de acuerdo bueno pues hasta aquí no queremos alargarnos más en el tiempo solo dos cositas una que me surgía y que me he hecho anotaciones aquí que también deberíamos de hablar porque ha salido también en el chat de todo el tema de relevos generacionales tanto en la parte de oficios y de profesiones que hay como en la parte agro y en la parte del sector primario que es fundamental y clave en lo que es el mundo rural quizás eso pueda ser otra tertulia otra conversación que podamos ahora abrir y otro meilón de lo que es el relevo generacional y conversar alrededor de eso pero Jess para cerrar prefiero que cierres tú yo simplemente dar mil gracias a los cuatro a Patricia a Juan Carlos a Juan y a Pablo mil gracias a todos los que habéis estado con nosotros en esta conversación espero que hayan sido útil y os paso con Jess porque lógicamente Real Citizen siempre tiene más y creo que hay más actividades y más cosas por delante ¿no Jess? Sí, por supuesto los invitamos a que esta conversación y este espacio que hemos tenido hoy pues que lo podamos volver a repetir con todas las actividades propuestas que tenemos en este mes y que vamos a ir lanzando y que por ejemplo pues como bien ha dicho Iván de esta misma conversación y de vuestras aportaciones pues también ahora mismo ya tenemos otra más a añadir para seguramente ya para principios de 2024 como la de hablar del relevo generacional y de oficios que también son súper importantes ¿no? pero por ejemplo pues en noviembre tenemos por delante una nanoformación en la que veremos métricas de impacto ¿no? a través de una herramienta muy sencilla para poder medir lo que realmente importa ¿no? cuando estamos impulsando nuestro proyecto rural y después tenemos como siempre como cada mes también nuestros encuentros ¿no? de networking con la comunidad y además también una tertulia a finales del mes que hablaremos sobre mujer rural y emprendimiento que también ahí habrá un espacio también para hablar de la economía de los cuidados de la corresponsabilidad de la conciliación y que también os invitamos a que podáis sumaros y a compartir con nosotros y bueno y en diciembre tenemos más cosas que además hay una que me hace especial ilusión también comentar porque va vinculada precisamente a Juan ¿no? de que hemos hablado del tema de teletrabajar de que no es para todo el mundo un poquito también de cómo no combinar y cómo conectar el urbano con el rural pues por ejemplo veremos mucho más ahí en la nanoformación que nos va a ofrecer el día creo que es el 14 de diciembre así que os animamos a que si os interesa y os ha parecido ¿no? que queréis quedar os habéis quedado con ganas de más pues que os apuntéis y continuaremos por ahí también conversando con Juan de todo esto y de muchas otras cosas y solo por cerrar pues bueno agradeceros a todas las personas que habéis asistido esa energía esa pasión y ese positivismo ¿no? hacia el mundo rural que compartimos y que bueno y que continuemos conectándonos y que continuemos esta relación y esta comunidad que al final es la base de todo pues en Rural City es lo único que os puedo hacer la invitación a seguir por allí pues conectándonos y avanzando ¿no? hacia la nueva ruralidad que todos necesitamos así que nada más muchas gracias muchas gracias a todos y seguimos viéndonos en el camino un abrazo para todos chao 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 adiós